¿Me escuchas? Yo soy paviolo Ja ja que pavo Perdona Con este polo Ja ja que pavo Irresistible Ja ja que pavo Soy disensible Ja ja que pavo Todos ya dicen Ja ja que pavo Es increíble Ja ja que pavo En primavera Ja ja que pavo A mi manera Amazing hermano Amazing Luka Que no es morir Por favor